en este vídeo vamos a revisar cómo instalar la última versión de visual estudio la versión 2019 vamos a utilizar la versión community la cual es la gratuita cumpliendo ciertas reglas de licenciamiento y para esto yo tengo una instalación limpia de windows 10 enterprise pueden usar otra versión de de windows 10 y además de esto yo voy a estar instalando la utilizando el enlace de visual studio dev essentials se puede descargar desde visual estudio directamente visual estudio punto microsoft punto com aunque me parece interesante el programa dev essentials porque además de visual estudio community ofrece algunos otros recursos de forma gratuita entonces vamos a empezar en visual estudio punto microsoft punto com diagonal es diagonal dev essentials darle en acceder yo ya tengo una cuenta y dentro de los beneficios que aparecen aquí están las dos versiones de visual estudio community la versión de pc la versión de mac y algunos de los otros beneficios que tiene este programa como crédito de azure la cuenta de azure devops por ahí hay algunas de entrenamiento como plural site linkedin learning entonces vale la pena trabajar desde visual estudio dev essentials y si solo que hemos visual estudio pues igual desde aquí lo podemos descargar darle aquí el para descargar la versión de windows voy a esperar que se haga la descarga que es desde este enlace donde da como las diferentes opciones en caso de tener alguna suscripción de msdn hay que aparecer en las otras versiones que serían visual estudio enterprise por ejemplo y solo hay que seleccionar aquí en qué idioma lo queremos y el formato no que en este caso sólo es punto exe voy a descargarlo iba a descargar un instalador muy pequeño que al momento de abrirlo nos va a permitir seleccionar qué es lo que queremos instalar que ahí es cuando viene lo fuerte de la descarga voy a abrir este instalador voy a decir que sí ok voy a dar continuar voy a esperar que descargue lo siguiente de del instalador y listo entonces aquí hay que seleccionar qué es lo que queremos o con qué vamos a trabajar y dependiendo de lo que vayamos seleccionando va a incrementar el tamaño de la descarga por ejemplo si yo quiero trabajar con aplicaciones de escritorio con WPF windows forms podría seleccionar esta parte si quiero trabajar con uwp y por supuesto lo que nos interesa la parte de desarrollo móvil con punto net que es donde viene incluido samarin aquí de forma opcional pues nos indica no que va a descargar el sdk de android que es obligatorio y por supuesto hay que tener cuidado de que en el equipo donde estemos instalando se tengan los permisos para instalar esto que es extra no porque en ocasiones se instala el puro visual studio no se instala el sdk de android y sobre todo cuando son empresas pues puede haber problemas para después querer instalar esto en lo que se consigue alguien que de los accesos para eso pues ya sería cosa de seleccionar con que queremos y trabajando en este momento voy a seleccionar sólo estos probablemente si son desarrolladores punto net ya tengan instaladas algunas de las otras herramientas y vamos a esperar a que acabe el proceso y la descarga es recomendable trabajar con la versión 2019 porque una de las novedades que se mencionaron durante el microsoft build de este año es que el peso de samarin bajó a una tercera parte en versiones anterior estaba cercano a los 25 gigabytes y ahora pesa alrededor de 7 gigabytes un poquito menos entonces pues es recomendable trabajar con visual studio 2019 ok ya que finalizó marca aquí que voy a instalar el framework 4.7 lo va a instalar después y aquí lo que va a hacer es reiniciar mi equipo voy a abrir visual studio 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 Voy a iniciar sesión con mi cuenta La cuenta que tenía para DevEssentials Y como ya he utilizado Visual Studio anteriormente Va a traer los datos de configuración Que yo ya había utilizado en alguna de mis otras instalaciones Cuando se instala Visual Studio por primera ocasión O con esa cuenta por primera ocasión Puede tardar un poquito más la configuración que se va a hacer Aquí me pregunta el estilo del Visual Studio que prefiero Voy a escoger el Dark y voy a inicializar Visual Studio Listo, ya aquí con la instalación finalizada Voy a crear un nuevo proyecto Y voy a seleccionar un proyecto de desarrollo móvil Entonces, aquí voy a buscar un proyecto de Xamarin.Forms Voy a dejarlo de App1 Y voy a generar ese nuevo proyecto Aquí vienen las diferentes plantillas con las que podemos trabajar cuando usamos Xamarin Voy a elegir una aplicación en blanco A lo largo del curso nos vamos a enfocar en Android y en iOS Se van a instalar varias dependencias para poder trabajar con Xamarin.Forms Algunos paquetes Nougat Entonces puede tardar un poco la primera ocasión Lo recomendable es no cerrar Visual Studio hasta que no termine todo el proceso Porque anteriormente si uno cerraba Visual Studio Durante este proceso o la primera vez que compilamos Donde también puede que descargue algunas dependencias Esas dependencias pueden quedar corruptas Y entonces toca eliminarlas de forma manual Entonces por esa razón es como Mejor esperarse hasta que termine todo el proceso Voy a compilar mi proyecto de Android para ver que todo esté funcionando correctamente Para el caso de iOS es necesario conectar la PC con una Mac Para poder realizar todo ese proceso de compilación del proyecto de iPhone y iPads Aquí igual puede tardar unos minutos en lo que descarga las dependencias Y esto depende por supuesto de las características del equipo Y la velocidad de internet que tengamos Ya que se realizó correctamente la compilación de los dos proyectos El proyecto Android y el proyecto compartido Que ya veremos más adelante Podemos dar por concluida la instalación de nuestro entorno de desarrollo Que vamos a ir ocupando a lo largo del curso ¡Gracias! ¡Gracias!